Bienvenidos una vez más a otro episodio de Terraria Y fijaos lo que me he encontrado, me he encontrado un generador de arena ¿Os dais cuenta? Bueno, voy a matar a ese generador de arena Zasca Me voy a coger la arena y este capítulo básicamente va a tratar de... Vamos a ver, a ver cómo va el... El temita de... Uy El tema de la pesca y también plantaré... Utilizaré macetas a ver si... Para ir aprendiendo cómo va, que no lo sé Uy, un escorpión, se me acerca Pero antes... Fuera, fuera Y otro que se me acerca Fuera No Dios Joder Anda, otro generador de obsidiana Mejor dicho, dos generadores de obsidiana Uno menos... Dios Que trastazo le he dado Vamos En el capítulo anterior Conseguí este boomerang Y he conseguido un montón De mariposas Que es como dejé el capítulo Por cierto, había una mariposa que brillaba Y pone mariposa de oro Así que tengo una mariposa de oro Y de momento es el... Uy, ¿por qué brillas tú? ¿Estás hecho gomina? Lo que iba... Ahí ya se me ha ido de la cabeza Ah sí, que conseguí unas mariposas de esta dorada No sabía que existían ni nada por el estilo Vamos a ver... Y ya de paso voy a ir aquí a la izquierda A ver qué puedo conseguir Me da un miedo que me maten Porque cuando me maten me quitan la mitad del dinero que tengo Que son... Ostras, este tiene una flor Son ocho de oro, nada más y nada menos Ocho de oro ¿Dónde voy yo? Tres ¡Anda! Y que pinkies... Winkies De flores A ver... ¿Dónde está? Para tinte rosa Vale Está bien saberlo Ya que estoy... Voy a recolectar Esto es zona no explorada Nada más cactus para mí Un buitre Oh, y ya se termina el desierto Mmm... Voy a seguir, la verdad Lo mismo lo de la pesca lo dejamos para otro capítulo Quién sabe Puede ser interesante lo que haya aquí más adelante A ver si me deshago de estas molestias Dios, trastazo Madre mía... Cuanto slime Joder Y ahora me aparece un generador de obsidiana Bueno Por lo menos Voy matando poco a poco esto Lo bueno del boomerang Este Es que tiene Un gran retroceso Para los enemigos Fuera Vamos Se me hace de noche Oh Y me ha desaparecido Mira, pues casi que mejor Más resplandor de días Sigue El desierto Ostras ¿Qué es eso? Parece una estructura Fuera, fuera Quiero verlo ya Adiós ¿Otro generador de obsidiana? Ya ves Me van a tocar los huevillos Los slime estos Oh, oh 32 que me ha quitado Poca broma, eh No ¿No? No A ver si me dejan de aparecer las mierdas estas. Dios, que molestos. Más que porque hagan mucho daño por los cansinos que son. Esperad un momento que quiero comprobar a ver qué es esto. Nada, eso no era nada, vale. Lo que de arena. Y esto es sandstone brick, vale. Hay que quitar toda la arena generada. Y se me está haciendo de noche y me está entrando caquita. No quiero que me maten pero nada, 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 nada. Llevo ya tres de oro ahí y uff. Bueno, ahí no voy a bajar aunque vea gruta. Ya volveré en otro momento. A ver, aquí una visita rápida. Ahora la vuelta lo cogeré todo. Uy, esto es profundo. Mira, de una de estas quería yo encontrarme. Fíjate por dónde. Una cueva de estas así tochas. Ahí, ahí, ahí. Tomar por saco. Oh, lanza. Celoso, eh. La habilidad, ataque el crítico. ¿Cómo funciona la lanza? Bueno. No muy allá. Cojo esto, lo otro y más cuerdecita. Dios, si le da velocidad a esto, eh. El pico de plata. Chachi. Todavía no había picado con él. No. Dios, si le da velocidad a esto, eh. ¡Adiós, si le da velocidad a esto! Cacho. Fijo. No. 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 Cacho. No. 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 Y ya que pica tan rápido, ¿por qué no vamos a utilizarlo? ¡Ea! ¡De lujo! Me lo estoy jugando mucho, debería volver a dejar el dinero, por lo menos, pero bueno. Me gustan las emociones fuertes. Aunque solo un poco. Vale, un slime rojo de estos. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, se aleja. Y ahora vuelve. ¡No me toquen las pelotas! ¡Toma! ¡Ey, qué guapo! Ilumina. ¡Uy, qué es eso! ¡Qué brilla! No sé si lo veis. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver... No sé lo que será, pero no lo puedo picar. ¿Qué pasa? No, 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 no. Que lo que se me ha quitado 40 de vida y no te cojones a saber qué es. Venga, ahí muere. No, otro más, no. Este tiene sorpresa. Toma, tira para allá. ¡Tú, eso! A final lo de la pesca yo creo que va a ser para... para otro capitulín. ¿Qué tienes en tu interior? ¡Oh, uno de oro! ¡Cuatro de oro! Y cerca ya de cinco. Estoy, vamos a ver... ¿No será esto lo que me ha quitado vida antes? No lo sé. Tampoco me la quiero jugar mucho porque vamos... Espera, voy a pisarlo. Así va esto. No parece ser. ¿Y qué es eso, oro? Dime que sí. Pero antes... Vamos a ver... Esto es lo que quería. Ahí estamos. Estoy bajando mucho, dice... Decía yo que no iba a bajar, pero es que... El ansia... El ansia me puede. Uy... Anda, aquí parece que hay una trampa. Y estoy oyendo sonidos muy raros. Mira, ya no bajo más. A ver... He bajado... La verdad es que he bajado bastante. Y lo que sí voy a hacer es ir subiendo... Cogiendo todo... Todo el material. A ver... Yo creo que va a ser mejor que lance una ahí. Y si acaso... Lo estiro esto un poco. Ahí. Fuera. Para la próxima vez que baje. ¿Eh? ¿Amatista? Oh, yeah. Voy a poner una antorcha aquí. Ostras, un cofre. Pero hay un montón de agua. Y no quiero yo liarla... Vamos, lo que no quiero es... Que caiga el agua para abajo. De momento. Así que... Vamos a ver qué voy a hacer. Piensa, Lorzas, piensa. Nada. Pongo aquí un hoyo. Eh, eh. Que me muero. Estaba ahogando y no me estaba enterando. A ver que aquí haga... Que haga hueco. Más que nada para que no... Rebose cuando lance el agua de ahí arriba. Dios. Un gusanete. Déjame en paz. Menos mal que es chiquitico. Espera, espera, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Dale, quedan ahí menos. Anda, Jake. Ahí, perfecto. Voy a seguir picando y como he visto el cobre ese, lo voy a coger y me va a venir bien a la vez para hacer más huequecito por acá. Bien. Yo creo que esto será suficiente Al menos eso espero Lo que voy a hacer Es Extender La cuerda esta Y ahora si puedo Así Perfecto Esto es lo que quería hacer Al final lo lleno Justico Aún así necesito más Y yo creo que va a rebosar Si lo hago Así que De momento Lo que voy a hacer es otra cuerda aquí Uy un Un murciégalo Murciégalo Ostras Que a lo mejor esto quita un montón Y estoy yo tonteando Joder Un poco de tontería ¿Eh? Voy a poner una antorcha ahí Más que nada Porque esta Voy a tomar por saco Zasco Zasco Dime que me sueltas algo bueno Dime que me sueltas algo bueno Oh una espada Ah Creía que era una espada Bueno Bueno voy a acabar un poquito más Por eso de que no quiero que me rebose para abajo el agua Ya si en un futuro la quiero utilizar Pues La utilizo Pero de momento no quiero que me estorbe si tengo que bajar para abajo y tal Yo creo que así Mira ya si rebosa me da igual Lo que quiero es Ahí Y ya está Otra estatua de ángel Vale Como si no tuviera Una caña para respirar Ni idea Y ya voy full Como quien dice El cobre se lo voy a dejar para luego Ahora mismo Me da igual Esto lo voy a alargar aquí para abajo Ahí Y es que ya no tengo hueco Conejito Te vas a quedar aquí Porque esto parece oro Y me parece más interesante Que tener un conejo en el inventario Que tener un conejo en el inventario Parece que no Parece que no A ver Que me la estoy jugando Bastante me la estoy jugando Demasiado Hay algo que no haya cogido Por culpa de tener lleno algo A ver A ver Que puedo tirar Ah por cierto Que no quería que se me olvidara He matado 50 slimes azules Y me ha salido el banner De los slimes Que hace Si está cerca del banner Pues quitas más Y aquí Un banner de zombie Que lo he conseguido Al matar exactamente 50 zombies Además de que te avisan Sale un mensaje Vamos a ver No Pues nada Va a tocar Una liana De estas Y de paso Me quito un hueco Bien Perfecto Así Y cojo Juraría que es oro Perfecto Y no poco Oh Me está gustando Este capítulo Estoy consiguiendo Un montón de cosas La primera vez que entro Por una gruta tan Onda Sin jugármela Sin jugármela mucho Ya que estoy En pradera Bien Cojo esto Que me faltaba Un poquito de hierro ¿Qué puedo hacer? Este cofre Mola Venga Dejo esta arenisca Por acá Total Y Me hago Una de estas Sigo subiendo No sin antes Plata Vale Tengo hueco Perfecto Voy a coger Ese poco Poca leches Así mismo Así mismo Y Perfecto, voy subiendo. Ese cobre lo dejo para luego... Ah, y esto me faltaba. Oh, oh. Oh, oh, no. Mejor, yuhu. ¿Por qué lo digo? Porque estoy viendo aquí esto. El oh, oh, es más bien porque no tengo hueco. Madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La ardilla va a ir a tomar por saco, que es menos valiosa. Venga. Ahí te quedas. Si no desaparece, otro día vendrá por ti. Topacio, bien. Y antrochita. Y subiendo. Mmm... Sí, voy a hacer una subida por aquí. Quiero mirar esta zona antes. ¡Viva lo dejo! ¡Viva lo dejo! ¡Viva lo dejo! ¡Viva lo dejo! y voy a coger este hierro, ya si consigo mucho hierro lo mismo puedo hacer ya una armadura no lo sé, no estoy seguro pero bien ahí, antorcha por aquí, antorcha por acá, salto por aquí podría ponerme algo así para ver, ahí efectivamente, yo creo que lo he hecho mal, ah no aquí hay un hueco bien, me decía que lo he hecho mal más que otra cosa, estoy viendo porque creí que me iba a ahogar no tenía sitio para saltar, aunque tengo las cordas y todo eso, pero yo que sé, lo mismo me complico a ver esto de picaras ciegas tiene tela, vale, queda solo uno ahí vamos a ver quedan poquitos sí que me complico en coger este ande y que le den y por qué no subo eso me preguntaba no era lo que quería hacer, quería esta piedra la quería ahí y sigo subiendo aquí hago un poquito de hueco vale, así suficiente creo y por acá pego un salto vamos vacíate ahí estamos no me digas que tenía hueco juraría que no tenía y esto creo que era mineral, pero no lo es bien bien y casi perfecto ahora sí y yo ya empiezo ahora de irse otra vez para atrás ahí que me cojo eso aquí que voy a coger el cofre este cofre digo cobre oigo una rata pero esta vez no la voy a coger y ya toquéis subiendo a ver tampoco voy a desaprovechar la cuerda dinerito bien voy a pecar esto que queda me hacía lo ninja suficiente antrochas este es un gusano solo que no sé si voy a tener hueco no y los gusanos me interesan para probarlo de pescar es que que tiro va por un gusano tampoco me voy a pelear fuera y por ese cobre tampoco y toca volver a casa así que para ahorraros el camino espero que no me maten si no me arrepentiré de terminar el capítulo aquí para que yo quiero que os parte y el culo cuando yo rajeo así que nos vemos en el siguiente episodio